Para ayer el valor absoluto de un número, vemos acá el cuadrito, si el que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, entonces es igual al que está adentro del valor absoluto, pero si es que es menor que 0 este que está dentro, primero se coloca el menos y luego recién el que está dentro, listo, en este caso es negativo, o sea estamos en este caso, así que primero se coloca el menos y ahora el que está dentro con todo y su menos, acá 9, ahora ley de signos, menos por menos, más, más 9 o solamente 9, el más se sobreentiende que está ahí, y listo, su respuesta, y si es que fuera un número positivo, por ejemplo, así, 4, en este caso estaríamos acá, ¿verdad? Y cuando el número que está dentro es mayor o igual que 0, o sea positivo o 0, sale tal cual está dentro, o sea, el 4, así nada más, y listo, los dos casos.